Tengo un amor en América Quiero vivir en América Hoy votar en América Maravillosos América Cuando visite mi América Nunca más querrán volver de allá Porque la tierra de mi querer Mi tierra internacional Tengo un amor en América Recuerdo siempre mi América Todo es belleza en América Soy muy feliz en América Vámonos, vámonos Viva mi América, compadre Tengo un amor en América Recuerdo siempre mi América Todo es belleza en América Soy muy feliz en América Cuando visite mi América Nunca más querrán volver de allá Porque la tierra de mi querer Mi tierra internacional Tengo mi rancho en América Quiero vivir en América Hoy votar en América Maravillosos América Maravillosos América 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 En mi nación Gracias por ver el video.